qué tal amigos de vidas en red otro vídeo sobre papelería siempre visito la sección de papelería del corte inglés de folder y de todas las tiendas especializadas y en esta ocasión dentro de la competición que hay entre paper plank moleskine y bueno michael rius y todos los fabricantes de papel pues he encontrado esta marca que se llama paper or paper o de cahier c a h i e r paper o que me llama la atención son dos cuadernos así venían los cuadernos con este grosor y me llamó la atención la tapa una tapa así gruesa cita con rugosa y con estos agujeritos que tienen un relieve me pareció bastante interesante por cierto este vídeo lo estoy grabando con la tablet huawei media pata además tiene en el borde tiene esta especie de no sé cómo llamarlo bisel hendidura son estas dos hendiduras que hasta donde yo sé no tienen ningún propósito más allá del estético en este caso este modelo esto es cartón total y que es papel blanco blanco de bastante buena calidad y aquí estoy escribiendo mi próximo sermón de romanos capítulo 1 versículo 16 al 32 me gusta porque tiene el tamaño grande cuando yo bosquejo pues bueno es el tamaño de mi mano que no es una mano particularmente grande pero me permite tomar notas aquí tenéis un pilot g2 que soy muy fan de estas herramientas podéis haceros una idea del tamaño cuando yo escribo un bosquejo lo que me gusta es poder disponer de cierto espacio para escribir esquemas, anotaciones, ideas principales, ideas secundarias e incluso hacer dibujos entonces este es un bosquejo inicial donde estoy pues tomando nota y luego por cierto me he fabricado ya sabéis que me gusta a veces fabricar mis propios cuadernitos este es un cuadernito que me he fabricado con folios y una sencilla de la grapa donde también estoy escribiendo notas rápidas de romanos 1 así que bueno en este caso este es un cuaderno que no es comercial que me lo he fabricado no tenía tapas así que directamente lo he puesto así y este es el de paper o que la verdad está bastante interesante muy elegante muy cómodo cómodo de llevar tapa rugosa le puedo poner una pinza lateral y eso la verdad es que me agrada me agrada bastante si os gustó el vídeo que sepáis que lo he grabado con la tablet huawei media pad baratuna